El 14 de enero inicia el curso de karate dictado por el sensei Luis Iparraguirre, quien es cinturón negro en esta disciplina. El taller se realizará en las instalaciones del Club de Tiro de Casa Grande. El auspicio es por el Club de Tiro. El día 14 se inicia el taller de karate, porque el presidente del Club de Tiro me habló para iniciar un curso con bajos costos económicos, y se inicia ya el 14. El taller está dirigido tanto para niños, jóvenes y adultos, donde al finalizar se les otorgará certificación de la liga de karate. A partir de los 5 años para arriba, y hasta los 100 años, va a ser oficializado porque va a haber certificación oficial de la liga de karate. ¿Por cuánto tiempo dura el taller? Vacacional, primeramente vamos a probar vacacional, y después si es que esto continúa se hará los sábados y domingos para que no pierda el ritmo los chicos. Y de ahí se va a recurrir a los centros educativos para ver si en una hora de la educación física se puede continuar ahí. Y Paraguirre espera que el curso se pueda dictar durante todo el año, ya que el karate es un deporte que tiene muchos beneficios que ayudan en el comportamiento y carácter de los menores. Es la corrección, el comportamiento que los cambia y más que todo mantenerlos ocupados, ¿no? Y así como hay niños que también les gusta y hay otros niños que no, pero tampoco vale exigirles, ¿no? Pero es un método de corrección para el buen comportamiento de los niños, ¿no? ¿Usted recomendaría a los papás que vengan? ¿Desde cuándo se puede inscribir? ¿Dónde se dan las inscripciones y qué precio tiene el taller? Bueno, las inscripciones son gratis, la mensualidad es 20 soles mensuales, y la inscripción está abierta en la secretaría de acá del Cue de Tiro, porque ellos son los auspiciadores. ¿De qué horarios a qué horarios son las clases desde el 14 ya? A partir de las de 10 a 12 y media de la mañana, dos días, lunes y martes. Sin duda es una buena alternativa para que los menores puedan utilizar su tiempo libre en estas vacaciones y potenciar sus habilidades.